Se muestran como distintos, pero que son cómplices. Es como el capítulo de Los Simpsons. Te vas a caer de la risa. Nunca vi Los Simpsons. Bueno, te perdiste algo maravilloso. Pero enséñame, dale. Hay unos extraterrestres, va Homero y ¿qué hace? Le saca la careta y sucede que los dos son lo mismo. Y hay uno que dice, no, 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 votemos por una tercera opción. ¿Podemos votar? No, bueno, pero eso va a ser funcional. ¿Podemos votar por un tercer candidato? ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura! Digo, los mismos argumentos que tenés acá, digamos, el mismo chanterío. Pero ¿qué es lo importante acá? Que se prestan el poder, se lo pasan uno a otro. Pero el curro abajo sigue.